Mi nombre es Francisco López Egrera. Claxo acaba de publicar mi libro América Latina, crisis del postno-liberalismo y ascenso de la nueva derecha. Ahora, trato de demostrar en este libro a qué se deben los reveses que ha tenido la izquierda. Que, por ejemplo, estos reveses son la pérdida de las elecciones en Argentina y la victoria de Macri, el golpe de Estado a Dilma Rousseff en Brasil, que se concretó ya el 31 de agosto de este año, el por qué los bolivianos no votaron a que hubiera un referendo para que Morales pudiera reelegirse en febrero de este año, por qué en el 2014 pierde Correa tres alcaldías, las tres principales del país. O sea, los regímenes postno-liberales estuvieron en permanente ascenso, desde 1998 con la victoria de Chávez hasta el 2014, que pierde Correa estas alcaldías. Y de ahí han sido una serie de reveses la pérdida de las elecciones legislativas de Venezuela en diciembre del año pasado. Entonces trato de explicar en este libro, que ustedes lo pueden descargar, trato de explicar a qué se debe eso, qué errores ha cometido la izquierda, qué nuevas características y políticas ofrece la derecha, para tratar de entender, sin duda, este fenómeno de que se está reduciendo el mapa de los procesos revolucionarios en la región, independientemente de que en el libro trato de alumbrar, en que otros países pudiera llegar a la izquierda del poder. En resumen, trato de presentar un texto breve, ágil, con una gran documentación al inicio, analizando la cifra de CEPAL, porque creo que una variable esencial en esto ha sido el derrumbro de los precios del petróleo y de las materias primas a partir de 2014, que sin duda ha privado a estos regímenes polioliberales de los recursos para hacer políticas sociales de amplia, de una gran magnitud. Pero realmente es un poco sorprendente, diría yo, que regímenes que han beneficiado tanto a las masas, que han reducido tanto la pobreza, la indigencia, bueno, ¿por qué entonces? ¿Por qué entonces? Y pienso que la explicación es que no se ha creado una verdadera conciencia social revolucionaria. Han sido en alguna medida, muchas veces, políticas de subsidios, incluso se da la paradoja de que quienes protestaron contra Dilma Rousseff, esa misma clase media, que ella había pasado de pobreza de clase media. Bueno, les invito entonces a que lean el libro América Latina, crisis del neoliberalismo y ascenso de la nueva derecha, y me mandan su comentario. Muchas gracias.